Este jueves por la noche, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, mediante un video en sus redes sociales, apesadumbrada y afligida, informó que lamentablemente contrajo la terrible enfermedad de coronavirus. Esta noticia que consterna a muchos bolivianos, sucede justo en momentos donde se está entrando a una etapa de contagios explosivos en el país, y en medio de fuertes disputas políticas entre los sectores de la coalición de derecha y sectores sociales de izquierda, que solo velan intereses políticos en vez de la salud de los bolivianos. Junto con todo mi equipo, hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo, y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento, y quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga. Siguiendo el estado de salud de la mandataria, el neumólogo y médico de cabecera que la trata, Adri Miranda, contó este viernes, que la presidenta resultó ser una paciente asintomática, por lo que está de buen ánimo, se encuentra estable, y no presenta síntomas graves de la enfermedad. Este virus está atacando a todas las personas. Lo ha adquirido la presidenta del estado, y así lo puede adquirir cualquier persona. Estamos en un momento muy crítico en el país, y yo creo que este es un momento de reflexión, en el que debemos tomar conciencia que debemos cuidarnos, que debemos hacer eco de lo que es el distanciamiento físico, el uso del nervijo y lavado de manos, porque nadie está exento de tener esta enfermedad. Lamentablemente los hospitales, los médicos, estamos muy complicados, y ustedes lo han visto y lo están viendo diariamente la situación que tenemos en el país. Pero creo yo que así como la presidenta del estado plurinacional ha adquirido esta enfermedad, también lo puede adquirir cualquier persona, y por lo tanto es fundamental que nos ayune a nosotros los médicos a poder atender a toda la población que así lo requiera. Y la única forma de hacerlo es que se cuiden, y que nos den espacio, y que tengamos los espacios suficientes en las clínicas, en los hospitales, en las terapias, para poder atender al resto de las personas. La presidenta del estado en este momento se encuentra en aislamiento domiciliario, puesto que en encontrarse buenas condiciones, no necesita hospitalización, ni nada por este tipo. En realidad la presidenta, al ser asintomático, no tiene ningún síntoma, no ha tenido fiebre, no tenía absolutamente nada, no ha tenido tos, simplemente se ha hecho el test de COVID por el anteciente de la cercanía de personas con las cuales han resultado positivas. Al estar con cercanía de personas con COVID positivo, pues se determinó la realización de un test de COVID para determinar la positividad o negatividad de la presidenta, resultando al día de hoy que resultó positiva, pero sin tener ningún síntoma al respecto. En este momento, como les indico, se encuentra en buenas condiciones sin presentar ningún síntoma, pero pese a ello se está haciendo un tratamiento preventivo para que pueda establecerse lo más rápido posible. Todavía seguimos hablando y seguimos escuchando gente que dice que no existe el coronavirus. Por amor a Dios, estamos viendo hospitales colapsados, estamos viendo personas que están muriendo por falta de atención, porque estamos empezando a colapsar. Y la única forma de no colapsarnos es cuidarnos, es hacer que las personas traten de salir lo menos posible a la calle, porque estamos ya en una fase 4, es decir, una contaminación en que no sabemos quién tiene y quién no el virus. Por lo tanto, es fundamental que la gente empiece a tomar conciencia que la enfermedad ya está en el país, ya está en la Ciudad de La Paz, y que está avanzando de forma muy importante. Y la única forma que podamos nosotros tener la capacidad de atender a esa gente que realmente necesita, es que esa gente se cuide, que no salga de casa si no es necesario, que se lave las manos, que haya un distanciamiento físico, y que utilice barbijos, y que evitemos de una vez por todas, Jorge, esta aglomeración de gente en los barrios, en los mercados, en las ferias, que ayer estaba viendo una marcha con un montón de gente, que lo único que está haciendo es contagiar a gran cantidad de personas, y lo único que está haciendo es colapsar los hospitales, y hacer que la poca cantidad de profesionales especialistas, y no especialistas que tenemos en el país, no tengamos la capacidad de poder atender a todos. Es fundamental de que todos pongamos de nuestra parte. Este, creo yo que no es algo que debe ser responsabilidad de una sola persona. Esta es una responsabilidad que debe ser del gobierno, debe ser de los profesionales en salud, pero sobre todo tiene que ser una responsabilidad de la población. Tienen que entender que esta enfermedad ya está en el país. Tienen que entender que esta enfermedad está matando gente. Tienen que entender que esta enfermedad está dejando viudas, está dejando niños huérfanos, está dejando personas que se están muriendo en casa. Y de una vez por todas, tomemos conciencia que la enfermedad existe y que estamos empezando a colapsar. No tenemos manos, no tenemos la logística que quisiéramos como países del primer mundo que hayan sufrido como nosotros. Y que en el estado en el que estamos y con la carencia de salud que tenemos en el momento, la única forma de sostenernos es cuidándonos a nosotros mismos y a la gente que queremos.